Sí, conocimos una denuncia de los habitantes que tienen sus predios, Laura, entre la vía que comunica de la zona conocida como El Basurero hacia la vereda El Barrancón por la vía entre Agua Bonita y nos han comentado que desde hace un mes y medio se ha realizado la obra de un proyecto de construcción de Osbos Culver que a la fecha no se ha terminado pero que ha dejado algunos problemas de tránsito para todos sus habitantes. Estamos viendo las imágenes y nos comentaban de que esas dos obras ya están casi terminadas pero a la fecha hemos conocido, Laura, también de que esa vía hace parte del INVIAS. ¿Esa obra es la vía nacional o al menos vía...? La vía está a cargo del INVIAS, entonces hemos conocido de que desde hace un mes y medio los habitantes le están pidiendo al contratista qué ha pasado con esto porque la gran parte tiene sus vehículos y no han podido hacer uso de esa carretera ya que esas dos obras no están terminadas. Hay un video donde un habitante nos comenta detalles de lo que está pasando en esos momentos. Este es el Bosco Culver que hay pasando la planta de exposición final, o sea, el basurero. Estas son las obras que nosotros le preguntamos a los maestros. Yo me comunico con el ingeniero Heider Díaz y me dice, no, tranquilo, no se preocupe, que eso la demora es que nos vamos a fundir con concreto, con acelerantes, para que máximo en 20 o un mes ya estemos caminando sobre esta vía. Esa obra empezaron más o menos, si no estoy mal, empezaron como enero o febrero, hacer esta obra en pleno verano. Ya los Bosco Culver ya más del mes que se fundieron, ya fraguaron, ya está la obra que no nos han hecho los terraplenes y nada de eso. Llegando al portón de la hacienda, donde uno se desvía hacia el campo de entrenamiento de las fuerzas especiales, ahí también hay otro Bosco Culver y está en las mismas condiciones. No han hecho los terraplenes para poder darle paso a esta vía. No han hecho los terraplenes, no han botado sin un solo viaje material. Hasta el momento aquí estamos aislados, aislados en este pedazo. La gente con ganas de meterle y arreglar la vía y no hay ni cómo, porque no hay ni cómo pasar una volqueta. Entonces ahí les dejo la inquietud.